San Juan en los próximos días, los saludamos. Víctor, me da mucho gusto saludarte desde la provincia de San Juan, Raúl Farrán, Vanessa Olivares, te hablamos desde Canal 35. Hola Vanessa, ¿cómo están? Un gusto saludarlos también y gracias por el arranque. Yo le decía a la chica que me sentió recién que estaba tostando un poco de pan y lo desenchufé porque, bueno, los hombres que vivimos solos tenemos algunas ventajas y algunas desventajas. Bueno, Víctor, un honor realmente el hecho de hablar con vos, pero saber que en los próximos días vas a estar a la provincia de San Juan con esta obra, Rotos de Amor, ¿no? ¿Es así? Sí, sí, es así. Rotos de Amor. Son cuatro hombres que han sufrido mucho por amor y no han sido correspondidos y hacen cualquiera esperar esta ilusión que tienen y van fracasando estrepintosamente de maneras diversas, ¿no? Y bueno, pero insisten, insisten con la ilusión de que alguna vez estas mujeres pueden ser reencontradas en sus vidas. Porque son hombres que son visitadores médicos y bueno, van llevando una vida ahí, una vida ahí. Sí, pero la comedia, que es una comedia maravillosa, tiene muchos valores porque tiene... el punto alto es que es un texto muy hermoso, muy, muy hermoso, a su vez es poético, pero a la vez es grotesco y es absurdo, pero también popular. O sea que la gente se va a reír mucho y va a querer terminar pensando. Y a mí, en lo personal, una de las cosas que más me atraen es la posibilidad de que la gente la pase bien en el teatro y se lleve con una idea, ¿no? De estos temas del amor. Y bueno, y me han invitado los actores mendocinos. Me invitó ahí Víctor Arrojo, Daniel Posada, Marcelo Lacerna y Arriba Almilla. Para hacer con ellos Roto de Amor es una obra de Rafael Brusa, un gran, 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 gran escritor, gran autor. Y en ese estoy. Sí, claro, claro. No deja de ser situaciones de la vida diaria que le pasan a las distintas personas, a los distintos hombres, digo, y que se reflejen Roto de Amor. Exactamente, exactamente. Pero hoy tenemos que valorizar mucho a la mujer por ser el día universal de la mujer. Y está muy bien, todo lo que está pasando está muy bien. Tenemos que entender que ha habido mujeres que se han sacrificado mucho en nuestro país, que se siguen sacrificando, que siguen peleándola todos los días. Y bueno, esta obra no escapa a esas situaciones, ¿no? Sí. Claro. Lo bueno, Víctor, es que es el desamor mostrado desde el lado del hombre, ¿no? Porque siempre se le encasillaba a la mujer la que sufría por desamor. Y ahora es... No, acá sufren y la pasan mal. Porque hacen de todo para ser queridos, insisto. Se piñen el pelo, cantan serenatas, intentan suicidio, tirarse de una... Y no les va bien. Entonces no les queda más remedio que ponerse a pensar en que se han equivocado. Claro. Es muy genial la obra. Claro. ¿Cuántas veces viniste a la provincia de San Juan? Hubo un montón, un montón. Desde hace tiempo inmemorial, qué sé yo, yo era joven y ya iba a San Juan. Yo anduve por todo el país porque desde los 20 años estoy en Kira y tengo más de 50 años de Kira. Claro. Todo el país. Amo mi país, amo más allá de los quilombos que pueda haber y los paros y las cosas. Yo amo el país. No podría pensar en estar en otro lugar del mundo y me gusta estar acá y estar con los amigos que van quedando, que no son tantos. Pero también me voy nutriendo tanto en el teatro como en el cine, que dirijo cine también, con gente joven, que es una versión bastante interesante del compañerismo, ¿no? Claro. Qué bueno esto que decís. Realmente me agrada mucho y me gusta cuando muchos jóvenes y muchas personas de distintas edades están mirando Ezeiza para partir del país. Esto que vos decís es una reflexión. O sea, pese a los errores, pese a los paros, pese a los distintos inconvenientes, me quedo en el país y apuesto por el país. Es toda una semblanza eso. Yo coincido totalmente porque los que estamos del lado del amor, pero del amor en serio, dice que excede a veces a nuestros hijos, amigos, al club de fútbol del barrio, aquellos que tenemos verdadera empatía con las personas, siempre conservamos la fe en el futuro y en la naturaleza humana. Y yo confío en eso, ¿viste? Yo sigo peleándola todo el tiempo. No aploco, no aploco. Claro. Y la situación de ustedes, la lucha de ustedes, los actores, es de día a día, de proyecto tras proyecto y de idea tras idea, ¿no? Sí, vos sabés que ahora hablando de ideas, mirá, te cuento, estoy haciendo un trabajo sobre el tema de las guerras, porque las guerras continúan, parece mentira, estamos en el siglo nuevo y sin embargo las guerras siguen estando. Claro. Y China ahora lo amenaza a Estados Unidos y Estados Unidos dice que va a presentar guerra. La gente quiere pelear. Ahora, ¿por qué pelean? ¿Por qué pelean? Ponle la razón. ¿Y para qué pelean? Para seguir teniendo armas y para seguir haciendo guerras. Claro. Como decía Galeano. Galeano hablaba mucho de esto, ¿no? Eduardo Galeano. Sí, sí, sí. El negocio de las guerras, ¿no? Las armas exigen guerras y las guerras exigen armas. Y entonces ahí él decía que este mundo merece ser otro. Yo creo que también merece ser otro. Y depende mucho de cómo nosotros vencaremos el día a día. Yo todos los días pienso en la amistad, en los amigos, en... Es una de las mejores cosas que tenemos. Si no las tenemos esas cosas es como si elimináramos el sol. Y el sol está siempre. Todos los días aparece el sol. Y todos los días hay una semilla para plantar. Y en esta época de mi vida, yo digo, me gusta estar con vos charlando, con ustedes dos charlando, porque en general, viste, que no se charla, se grita. Claro. Hablan todos a la vez, ahora son paneles de 10 personas, qué sé yo. Claro, claro, claro. Ahí me pierdo, me pierdo en los recovecos. Y proyectos siempre existen, y mirar para adelante siempre existe, hasta que Dios decida. ¿Hasta? Hasta que Dios decida, digo. Ah, sí, sí, claro, por supuesto. Hasta que el KIA nos diga, bueno, hasta acá, KIA, vamos ya. Está bien. Sí, es así. Pero hay que estarlo tomando como parte de la lógica de la vida, digamos, ¿no? Bueno, el tema es que también, me parece que si uno escucha al cuerpo de uno, y si uno es más o menos, yo hago yoga, hago meditación y esas cosas, mi ritmo, si escucho mi ritmo, nada debería salirme mal. Y a veces las cosas me salen mal. Sí, sí. Por suerte hoy no se me quemó el pan. Bien, Víctor, entonces te esperamos, vas a estar con la obra el 17 de marzo a las 21 horas en nuestro Teatro Sarmiento, acá una de las salas más lindas que tenemos en San Juan. Hermoso, hermoso. Sí, y seguramente el público va a disfrutar muchísimo de esta obra con este argumento que nos has estado contando. Nosotros somos muy agradecidos al público porque nosotros hemos vivido y somos lo que somos gracias al público. Y ni que hablar de la emoción que me produce siempre esas señoras que llegan al teatro, pero llegan porque antes fueron a la peluquería, se teñieron el pelo, y vienen en Perifollada, son... Amo, amo el público. Amo el público porque nosotros vamos por ellos. Está bien, está bien. Víctor, un placer, como siempre, hablar con vos. Esperamos el próximo viernes y vamos a ver si tenemos la posibilidad, aunque sea, de cruzar un abrazo, ¿eh? Será un placer enorme. Bueno. Cuídense. Muchas gracias. Hasta otro momento. A ustedes.